muy buenas a todos ya todas guardianes de la galaxia una vez más fantasy star online 2 pso2 para los amigos y hoy vengo a traeros algo excelente algo que bueno para muchos es una pequeña tontería una pijada pero trae también como no contenido así que hay que hablar de este contenido hoy y es que las bodas por fin llegan a fantasy star online 2 gracias al wedding event hablemos un poquito de este web en event que se las trae el wedding event ya ha empezado desde finales de mayo hasta principios de junio vale hay que recordar que es durante esas fechas y habrá que estar atentos porque por ejemplo vamos a tener quest de clientes para esta temporada para este wedding event así como nuevas misiones urgentes de acuerdo nuevas emergency que estarán ahí también después nada en la decoración obviamente del lobby va a estar pues va a cambiar de acuerdo como puedes ver las imágenes ahí está o sea va a ser una decoración muy pero que muy bonita que seguramente bueno ya lo habéis visto al acceder al juego pues que sepáis que es por el wedding event un evento que es limitado así que ya sabéis entrar y disfrutar de él ha comenzado el pasado día 27 de acuerdo y finaliza el día 9 de junio así que tenemos por dentro había una semanita para disfrutar de acuerdo así que ya sabéis arcs ha llegado el momento de prepararnos para esta gran exhibición que va a estar en la shopping plaza de acuerdo que va a estar allí un excelente lugar para tomar capturas de pantalla así como vídeos etcétera para todos aquellos que quieran bueno un poco pues no fardar y demás aparte como no pues de quien se quiera casar virtualmente ahora es un gran momento un momento bonito que se quiera casar como no dentro de la flota oracle vale ahí lo vemos en las capturas va a estar la plaza vamos decorar de una forma espectacular y como veis pues efectivamente va a haber una nueva una nueva cara un nuevo aspecto en el bloque del cual todos vamos a disfrutar juntos y lo dicho es algo que muchos dirán que es una pijada pero aquí viene lo bueno y es que tendremos una grata recompensa ahí la veis tendremos una grata recompensa vale porque habrá una npc xia que visitará durante este tiempo y sólo durante este tiempo la flota y nos pedirá ayuda nosotros los arcs valen con un pedido de cliente y bueno pues ahí es donde tendremos por ejemplo los jet boots vale los jet boots arma camo vale que ahí veis en la imagen que están brutales están muy muy bien y luego aparte eso sí pues nada también tendremos el bingo bingo el bingo de los arcs el bingo arcs card vale en este caso que también comienza por lo dicho el día desde el día 27 está y que finaliza en este caso es verdad que el bingo finaliza el día 23 de junio así que al loro dura un poco más tiempo que lo que es el propio evento de wedding pero también lo tendremos ahí vale y nada esto en este caso es una misión urgente vale que es lo que el viento y la lluvia se llevaron y es eso empezar a erradicar a los false spam en capacitarlo a los nativos a medida que avanzamos y luego se informará cuando hayamos completo una tarea y el número cuadra el número cuadrado junto con el de bingo se mostrará brevemente en la parte inferior de la pantalla así que estar atentos en esta misión urgente porque se mostrará ahí vale y entonces es cuando se podrá acceder al arcs bingo card a través del menú principal donde donde siempre donde tenemos la parte de eventos y ahí está vale hay que recordar también de este evento del bingo que hay que tareas que hay que completar vale y que tareas que completar para poder ir rellenando el ese bingo de arcs vale para obtener por ejemplo las recompensas correspondientes todo eso estará si vamos a ver detalles nos aparece una pestaña vale en la de la tarjeta de bingo de acuerdo hay que asegurarse eso sí de recoger todos los pedidos de la de xia de este npc vale porque algunos de los cuadrados de bingo están relacionados precisamente con ella para completarlos y aquí vienen las recompensas recompensas muy sabrosas de acuerdo tenemos por ejemplo la red del teólita vale tenemos las que les flows tenemos el rainy day rapi tenemos el froggy rapi el rey young vale y la y el rey y el rey de y rapi vale hay que de aquí hay que ver que las tres primeras pues son armas y los y los tres que está a continuación son max para esos aspectos para el mag la verdad bastante bastante graciositos hay que tener que verlo y ahí tenemos como no a esos froggy rapi una nueva una nueva la verdad que el aspecto súper súper cookie súper mono los froggy rapi están muy muy bien y esto pues obviamente tiene que ver con él también la mirada la nueva mirada del rapi comienza también ha comenzado el 27 todo ha comenzado el 27 y esto sí que también finaliza el día 23 de junio vale así que nada será eso el rap y los rap y van a presentar un look más anfibio durante este evento durante ese tiempo los rap y normales serán reemplazados por los flores rap y así que lo dicho chicos y chicas no os asustéis cuando cuando veas a los rap y con este aspecto porque es por el evento y lo bueno es que estos flores rap y van a dejar caer objetos raros que son obviamente exclusivos así que van a ser exclusivos hasta el día 23 esos objetos después ya no habrá flot rap y flot y rápida hasta que no sea la temporada de caza de los mismos y después lo que sí tenemos también es una búsqueda urgente y lluviosa en este caso que básicamente es la la quest urgente no como igual con with the wine and the rain vale por eso el tema de la lluvia también empezó el 27 de mayo y termina el 23 de junio vale pues nada en el bosque de navírus de navírus bosque navírus está experimentando un patrón climático inusual y se necesitan a los alz para investigar las posibles fuentes de esta perturbación visitar esta nueva versión del bosque tiene la oportunidad de recompensar nuevas versiones de armas ya familiares prepárense para mojarse guardianes porque es lo que hay con esta misión urgente las recompensas tenemos esta espada tenemos este fusil de asalto y tenemos esta esta varilla este cane este bastón para precisamente bueno pues aprovechar el evento así que lo dicho chicos y chicas tenemos bastantes cosillas tenemos cosas tenemos el evento de las bodas vamos a volver a verlo un poco por repasar tenemos el evento de las bodas hasta el día 6 le digo hasta el 9 de junio perdón con todo el temático todo temática de las bodas tenemos luego hasta el 23 tenemos el tema de del bingo vale hasta 23 tenemos la mirada la nueva mirada de rapi también hasta el 23 y también tenemos la búsqueda urgente lluviosa hasta el 23 todo hasta el 23 menos la wedding event así que ya sabéis hay bastante contenido de fantasy star online 2 esto es algo bastante bueno vale bastante bueno ya os digo yo porque porque entre otras cosas hay que tener en cuenta que esto es algo que se agradece porque precisamente en su momento el fantasy star online 1 cuando estaba en su versión blue burst de pc llegó un momento en el que dejaron de meterle contenido si estar y universe le pasó algo parecido en japón seguía teniendo contenido con japón como no pero es verdad que la versión en ea y europea y demás del juego pues llegó un momento que poco a poco fueron dejando de tener contenido de todas formas es cierto que este fantasy star online 2 ya lleva muchísimos años en japón y nosotros nosotros vamos por el episodio 4 y si mal no recuerdo en japón por el episodio 7 u 8 incluso por lo tanto aún hay muchísimo material muchísimos eventos y muchísimas cosas y sobre todo contenido para entretenernos durante una buena temporada así que nada más chicos y chicas esto ha sido todo por hoy hemos arrancado por eso ponía el titular de bodas en pc o 2 llegó el wedding event porque todo junto con el wedding event que es quien arranca esta serie de eventos pues ahí lo tenemos os pido disculpas porque insisto mi inglés lo digo más que nada antes de que vengan los haters de turno a decir burradas etcétera está claro que lo que he hecho es hacer una traducción automática de la página web pero simplemente por daros la facilidad a mis suscriptores porque bueno muchos me lo han pedido muchos me han pedido precisamente que cree contenido en español del juego entonces bueno cada vez voy a ir mejorándolo ya os lo prometo ya os lo digo voy a ir mejorando poco a poco por supuesto no lo dudéis por ahora este es el formato y espero que os haya gustado lo dicho tenemos esos eventos hay contenido así que no os preocupéis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 hasta el próximo día